En la décima jornada del juicio por el asesinato al juez de menores Héctor Agustín Araos, declaró una de sus vecinas, Florencia Maceo. ¿Hubo algo que le llamara la atención en la casa de su vecino, el doctor Araos? Hasta que escuché los gritos, no. Hasta que escuchó los gritos. ¿A qué hora escuchó los gritos? Y habrán sido, no sé, entre las 9 y las 10. No, no me acuerdo bien. No puede precisar nada. Me acuerdo que estaba oscuro, que ya estaba anocheciendo. ¿Qué gritos escuchó, señorita? Bueno, yo escuché que no sabía que era Emma Gómez, porque cuando fue la vi, escuché una mujer que gritaba, este, ¿por qué? ¿Por qué lo has hecho? Eso escuchaba yo, que gritaba. Y escuchaba que de afuera otras personas le preguntaban cosas, le gritaban también. ¿Qué le gritaban? Y creo que era, este, si estaba vivo o muerto. Entonces ahí es que yo me asusto. ¿Y ella le respondió a usted? No. ¿A ellos, perdón? No. ¿Cuántas veces gritó, por qué, por qué lo has hecho? ¿O cuántas veces usted la escucha gritar? Y no sé, habrán sido capaces que dos veces. ¿Qué hace después usted cuando escucha eso? Entonces yo salgo de mi casa y ahí es que veo, bueno, creo que hay policías, y entro y le digo, mamá, parece que algo le ha pasado a Agustín, no sé si se habrá suicidado, porque, o sea, asociaba, si está vivo o muerto, con que por qué lo has hecho, por qué lo has hecho, fue lo primero que se me ocurrió. Bien. Como que se hubiera matado él. Luego, todas las miradas se posicionaron sobre Agustín Araosterán, quien al concluir con su declaración pidió permiso para decir unas palabras. Apuntó contra Fabersani, Pérez y Ema Gómez. Usted, en su declaración, que acaba de decir la ISO en Fiscalía por segunda vez, 363, hace referencia a un Winchester. ¿Podría decirnos si usted solicitó la entrega de ese Winchester? No me acuerdo. Señor Presidente, ¿no recuerda si firmó un escrito pidiendo la entrega del Winchester, o si su abogado presentó un escrito pidiendo la entrega del rifle Winchester? Mi madre era la que se encargaba de esos trámites. El que encargaba era su madre. Señor Presidente, ¿podrían exhibirle el escrito durante a foja 962 frente? ¿Usted sabe si su madre pidió la entrega del rifle Winchester, señor? No recuerdo nada. Estábamos pendientes de que nos entreguen las cosas. Señor Presidente, le quería decir una cosa. Bueno, yo personalmente tengo la íntima convicción de que ese viernes de la tarde, quienes estuvieron a casa de mi padre y le dispararon, fueron Pérez, Fader Zani y Gómez. Así lo entendió el juez de instrucción de la causa, así lo entendió Luis Dimitri, el fiscal, y dos fiscales de cambio, el doctor Castellano y el doctor Suárez. Aparte de que al exoficial Fader Zani le da positivo aguanto parafina. Eso quería decir. Señor Presidente, ¿podrían decir las pruebas que tiene el testigo? A ver, no es perfecto. Bueno, esta defensa va a pedir el falso testimonio calificado para el testigo en base a las últimas afirmaciones y en base a las presentaciones que hizo a fojas 962 frente, 964 frente, donde consta la firma del testigo Agustín Araos Terán, e insiste, esta defensa técnica, le entregaron un wincheter en forma ilegal por no haber sido dispuesto por la fiscalía. Pero al margen de esto, que quede constancia, perdón señor Presidente, termino, que solicita la investigación por falso testimonio calificado el testigo Agustín Araos Terán. Se tiene presente, se tiene presente para definitiva, señor, señor, doctor Agustín Araos, usted terminó su testimonio, gracias, se puede retirar. No va a zafar esto. Se puede retirar. Señor, tiene que mantener la cordura, está bien, pero usted también tiene una responsabilidad. Gracias.